A partir de hoy, 29 de julio y hasta el 6 de agosto, en Chengdu, China, se dará cita a los mejores tenistas universitarios del mundo para disputar los Juegos Mundiales Universitarios 2023. Cita en la que dirá presente la Comemango María Fernanda Padilla, quien compite como la mejor tenista universitaria colombiana al ganar oro en los Juegos Nacionales Universitarios que se disputaron en Cali en el año 2022. La verdad, esto ha sido una experiencia increíble desde el primer momento que obtuve medallador en los nacionales y pude clasificar a este torneo. He venido entrenando con la universidad y con mi profesor de toda la vida, Gregorio Ruiz, con mucho amor, dedicación y disciplina, como siempre, para representar de la mejor manera al país. Esto ha sido una experiencia increíble y realmente va a ser inolvidable porque nunca había estado en China, nunca había competido y nunca había jugado este torneo. Y ha sido algo de otro nivel. Acá estamos muchos deportistas de todos los países, de todas las modalidades donde compartimos, nos ha recibido súper bien la ciudad, el público. Entonces espero dar lo mejor de mí y poder representar al país de la mejor manera. Alegría, orgullo y mucha emoción es la que siente el profesor Gregorio Ruiz, bumangués que formó a María Fernanda y juntos han recorrido un camino lleno de muchos obstáculos y títulos muy relevantes. Entre ellos el haber sido la única barranqueña en ocupar el primer puesto del ranking nacional juvenil, en representar a Colombia en un suramericano por equipos, en ganar unos Juegos Intercolegiados Nacionales, en ganar medallas en Juegos Nacionales para Santander, la única en ganar Juegos Nacionales Universitarios y ahora deja más alto la vara al llegar al Mundial Universitario. Nos preparamos durante mes y medio, entre las 10 y media y 12, donde la temperatura es bastante alta acá en el corregimiento del centro y en la cancha rápida, para ya pensando en el evento, en lo que va a ser el evento en esa parte del mundo. El torneo es de bastante nivel, bastante fuerte la competencia, porque hay jugadoras de ranking WTA, de España, de Noruega, Canadá, Estados Unidos, Portugal, eso hace que el torneo sea de altísimo nivel. Con este prontuario deportivo, María Fernanda Padilla reafirma que el tenis barranqueño es mujer. De parte del equipo de Enlace Noticias, muchas bendiciones en esta competencia, en la que Padilla también representa a la bella hija del sol.